Es María la Blanca Paloma En el centro de la Bancanube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Y es por eso que los colombianos La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, madre de bondad